¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Nuevamente les damos la bienvenida aquí a la otra cara de la moneda de cable noticias, el espacio de opinión, de análisis, de debate, en donde precisamente se ponen sobre la mesa las noticias de interés nacional, lo que nos importa a los colombianos, pero siempre con la promesa de que les damos distintos puntos de vista. Distintas perspectivas para que con esa información usted allá en casa haga su propia conclusión. Puede participar con el numeral debate la otra cara. Ahí estamos en constante revisión de sus argumentos, de sus opiniones. Estamos también en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, arroba cable noticias. Y ese código QR que aparece ahí en pantalla es precisamente para que se acerque, lo escanee y pueda acceder a todo el contenido digital de cable noticias. Así está, 24 horas bien informado. Dicho esto, nuestro tema del día. Hoy vamos a analizar la polémica que se ha generado a raíz de una condecoración que hizo el presidente Gustavo Petro a exintegrantes de la extinta guerrilla del M-19. Esto en el marco de la celebración de los 93 años de la Casa Militar y de los 133 años de la Policía Nacional. Allí el presidente no solo condecoró y exaltó a la Fuerza Pública, sino además exaltó a estos exintegrantes del M-19, ahí de manera conjunta con los militares. Pues muchas voces aplauden este hecho porque dicen que es un hecho de reconciliación, es un hecho de paz. Sin embargo, hay otras voces en el país que les causó indignación y rechazo esto y aseguran que es un acto de desagrado hacia la Fuerza Pública y de poco apoyo a la Fuerza Pública. Dos lecturas totalmente distintas que ya vamos a empezar a analizar. Y hoy mucho más, porque hoy se conmemora precisamente esa toma al Palacio de Justicia. Así que hoy precisamente también vamos a hablar de este hecho y cómo ligarlo a este hecho que pasó en las últimas horas. Precisamente horas antes de que se conmemore la toma al Palacio de Justicia, se procede a exaltar a los exintegrantes del M-19. Pues todas estas aristas las vamos a analizar con nuestros invitados especiales. Pero antes veamos una nota con los detalles de estos hechos, lo que respondió, lo que explicó el presidente Petro y algunas voces que se han pronunciado al respecto. Véanos. El presidente de la República, Gustavo Petro, condecoró a policías y exmiembros del M-19 durante el aniversario de los 93 años de la Casa Militar. Algunos de ellos se desempeñan como miembros de la Unidad Nacional de Protección. El alto mandatario aseguró que dicha conmemoración a los excombatientes es un ejemplo de paz, condecorar civiles y exmiembros del M-19 al lado de oficiales de las Fuerzas Militares. Excombatientes del M-19 que se condecoran al lado de oficiales del Ejército, de oficiales de la Policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz. Este acto generó el rechazo de algunos sectores políticos, quienes cuestionaron que exmiembros del M-19 fueran condecorados a la par de oficiales de la Fuerza Pública. ¿Cómo igualar la vida de hombres y mujeres que en el marco de la ley han hecho cientos de sacrificios para defender la democracia, la libertad, la vida de los colombianos? Aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por este país, que hoy sus familias todavía lloran sus muertes con unos criminales. No, señor, no permitiremos que este gobierno equipare a las Fuerzas Armadas, a los delincuentes que ha vencido y que han estado en la ilegalidad. Desde la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, expresaron su reconocimiento a la Fuerza Pública tras cumplirse 39 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Paradójico e inadmisible es que los responsables de este acto de barbarie gozan hoy de plena libertad y ninguno ha respondido por la toma criminal. Muchos de ellos han ejercido y ejercen actualmente importantes cargos del poder público. El presidente defendió la condecoración y destacó que el perdón es el origen de la reconciliación. Lo que ven como humillación es ni más ni menos reconciliación. La reconciliación surge del perdón y es la base sólida de la paz. El odio y el rencor solo lleva a la venganza y a la perpetuación de la violencia, que es la permanente historia de Colombia y que se debe cambiar. A su turno, el director de la Unidad Nacional de Protección indicó que este acto busca reconocer el compromiso para fortalecer la democracia y las instituciones. Pues ahí veíamos precisamente los detalles de esas voces que salen a explicar cada una desde su perspectiva. Este hecho está condecoración a exmiembros del M-19. El presidente explica que es un acto de perdón, de reconciliación. Otras voces dicen que es una afrenta a la institucionalidad. Vamos a analizar entonces esta polémica desde distintos puntos de vista con nuestros invitados. Por eso saludamos hasta ahora a Diana Diago, concejal de Bogotá, por el Partido Centro Democrático. Concejal, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para quienes nos acompañan hoy en el debate y para toda la querida audiencia. Gracias, concejal. También está con nosotros conectada virtualmente Diana Octavo, Ejecutiva Nacional del Polo Democrático. Diana, bienvenida aquí a la Otra Cara de la Moneda. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es como siempre un gusto para mí estar acá. Gracias. Y obviamente a las personas que me acompañan, un saludo. Gracias, Diana, por acompañarnos. También está con nosotros Luis Alberto Villamarín, analista y experto en geopolítica y defensa, teniente coronel en retiro. Gracias, Luis Alberto, por acompañarnos. Bienvenido siempre aquí a la Otra Cara de la Moneda. Muy especialmente el saludo para las dos, Diana, y a usted por la invitación, John. Gracias, Luis Alberto. Su visión será muy importante también para el debate. La idea es mostrarle a nuestros televidentes distintas perspectivas y lecturas de este hecho, porque sí que son transversalmente distintas. Y también está con nosotros Manuel Garzón, abogado, defensor de derechos humanos, asesor político. Manuel, siempre bienvenido también aquí a la Otra Cara. Gracias por acompañarnos. Hola, John. Buenas tardes. A ti, a los compañeros, compañeras de panel, a toda la audiencia. Un saludo muy cordial. Gracias, Manuel. Bien, concejal Diana, entonces, ya que la tengo aquí cerquita, quisiera empezar por usted para que le explique de manera general su lectura de este hecho a los televidentes. Vemos que hay dos lecturas transversalmente distintas, unos que la califican como un hecho de paz, otros como una afrenta a la institucionalidad. ¿Usted en qué bando está y por qué? ¿Por qué le parece que este acto no debería ser aceptado? ¿Puede ser reprochable? Bueno, yo estoy en el bando del respeto a las instituciones. Yo creo que equiparar a la fuerza pública, a los hombres y mujeres de honor de Colombia, que han dado la vida por este país, que han salido a la defensa de la democracia, pues con los guerrilleros me parece que es equivocado. Pero creo que ese es el estilo de Gustavo Petro. Yo creo que él todavía tiene como esas nostalgias de la guerrilla del M-19, quiere empoderar a sus colegas. En cualquier acto, pues siempre menciona al M-19, incluso hace unos meses con la bandera del M-19, ondeándola y se le olvida que es el presidente de la República. Claro que la reconciliación es bienvenida, el perdón obviamente es necesario y más en un país como Colombia, pero yo creo que cada cosa tiene su lugar y las instituciones se tienen que respetar y además no podemos olvidar que por más que haya perdón, por más que digamos que se desmovilizaron, no se nos puede olvidar que cometieron actos terroristas, que hoy hay muchas personas que aún les duele lo que pasó, por ejemplo, en la toma del Palacio de Justicia, las víctimas, y yo creo que esto también es una apología al delito. Pero bueno, ese es nuestro presidente, ese es Gustavo Petro, no es algo extraño, por el contrario, yo creo que esto es otro de sus actos provocadores, donde polariza más y no ha entendido que debe generar es una unión, pero sobre todo un respeto a la institucionalidad, respeto a las instituciones, respeto a la democracia, respeto a la fuerza pública, que por cierto, cada día la tiene más maniatada. Claro, y es que hoy precisamente se conmemoran 39 años de la toma y de la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985 sucedieron estos hechos, así que hoy mucho más se reaviva esta polémica de esta condecoración que se dio en las últimas horas. Ya vamos a hablar también sobre el papel que juegan las víctimas de este hecho de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y las víctimas de la extinta guerrilla del M-19, que sin duda siempre hay que posicionar en estos debates, en el tema central, las víctimas y su sentir. Pero quiero, Diana Otavo, que precisamente nos explique esa otra cara de la moneda, porque hay otras voces que no rechazan esto, sino que todo lo contrario, lo aplauden y le explican al país que es un hecho de paz, de reconciliación, que ya las heridas están sanando. Yo quisiera, digamos, recordarle a los televidentes y a las personas que nos escuchan tres cosas que son importantes. La primera tiene que ver con el M-19, es una organización que tomó las armas, firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano y no reincidió. El M-19 se desmovilizó, hizo un compromiso de no repetición y cumplió. Después de la movilización lo que sucede es que muchos de los hombres y las mujeres del M-19 comienzan a ser parte de los organismos de seguridad del Estado. Y para las y los televidentes les voy a explicar por qué. En nuestro sistema de seguridad para las personas que tienen altos estándares de seguridad hay unas figuras que se llaman escoltas de confianza. Hace 30 años, cuando el M-19 se desmoviliza, muchos de los hombres y las mujeres comienzan a ser parte de los órganos de seguridad del Estado porque como la derecha había organizado una masacre para asesinar partidos como la UP a quienes les asesinaron 3.000 militantes, cuando se le prestaba el servicio a los defensores de derechos humanos o a otro tipo de personalidades, no se sentían seguros. Porque, por ejemplo, figuras como las del DAS servían para dar los datos de una persona que ejercía la defensa de derechos humanos o estaba en el movimiento social o era un político de izquierda para hacerle inteligencia y asesinarlo posteriormente. Entonces se comienza a crear una figura que se llaman los escoltas de confianza y muchas de las personas, como las del M-19, que hacían parte de estructuras al margen de la ley y firmaron un acuerdo de paz con el Estado y lo cumplieron, comienzan a ejercer como escoltas. Es decir, muchas de estas personas que fueron condecoradas durante la ceremonia, no solamente su vida la marcó el M-19, sino que efectivamente posterior de haber firmado el acuerdo de paz, le sirvieron al país, prestándole servicios de seguridad a personas que eran básicamente seguidas y asesinadas por el Estado colombiano. Entonces, en ese marco es el que se le entrega a esas personas específicamente la condecoración, porque querámoslo o no, son personas que después de la desmovilización ocurrida hace 30 años, pues primero cumplieron el acuerdo de paz y segundo, prestaron un servicio de seguridad efectivamente al Estado colombiano, desde el DAS, después de la UNP, y han estado trabajando para el Estado colombiano desde ese momento. Entonces, en primer lugar, esa es la esencia de la condecoración, que no se habla muy bien porque unas personas que pertenecieron al M-19 están después como funcionarios en el DAS y después, al descubrirse que el DAS era una organización criminal, donde, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez mandaba a seguir a asesinar personas del movimiento social, pasa y se convierte en la UNP y estos escoltas de confianza pasan a esa institución. Llevan 30 años sirviéndole también en temas de seguridad a un sector que fue altamente victimizado. Segundo, lo que tiene que ver con el M-19 es un acto de perdón. Sí, yo no he visto hoy, he conocido algunos pronunciamientos de Acore, sin embargo, no he visto hoy ningún tipo de pronunciamiento de un alto mando militar diciendo, bueno, no estoy de acuerdo. Seguramente habrá molestias y son entendibles, porque en cualquier acto que no es común, como este, pues van a haber personas que no estén de acuerdo. Yo particularmente creo que está bien que se comience a reconocer esa parte de la historia que la gente no conoce. La gente en Colombia, por ejemplo, no sabía que habían escoltas del M-19 que tenían que prestar servicios de confianza, porque a la gente del M-19, entre ellos, por ejemplo, el presidente, que es un exintegrante de esa agrupación, tuvo que salir del país exiliado porque lo iban a asesinar, porque después del acuerdo de paz con el M-19, la orden de varios mandos militares era asesinar a los miembros del M-19, como está pasando también con el Partido Comunes. Es una práctica común. Entonces, esa sería mi opinión. A mí no me parece que el mundo se vaya a acabar por esto. A mí me parece que también es reconocer que en este país hay miembros dentro de las distintas fuerzas que son y ejercen como escoltas de confianza y si lo hacen bien y han durado 30 años sirviéndole al país, pues también pueden tener una condecoración por su buen trabajo, como lo hacen también los miembros de la policía y el ejército, que muy merecido se lo tienen también si hacen bien su trabajo y si cumplen con sus labores por las que además a todos, tanto a estas personas del M-19 que son exintegrantes, como a los policías o a los militares se les ha pagado con recursos de los colombianos. Sí, y esa explicación que da Diana es muy importante y muy aportante para el debate, porque hay que mencionar que efectivamente estos exintegrantes del M-19 no los estaban condecorando porque sí, porque hacían parte o fueron parte del M-19, no, ellos se reintegraron a la sociedad y los estaban condecorando, era como parte de esa seguridad, como escoltas de confianza de la presidencia de la República, del presidente Gustavo Petro, que fueron exintegrantes del M-19, sí, y esa es una característica que prende desde luego la polémica, porque ahí está el punto de si era el lugar adecuado, si hacer una condecoración a la par con la fuerza pública, manda un mensaje adecuado, tendrá distintas lecturas, pero esa explicación es muy importante. Diana, aquí me pide la palabra rápidamente para un comentario pequeño la concejal Diana Diago y ya le doy la palabra al teniente coronel Luis Alberto Villamarina. Adelante, concejal. Sí, no, yo le quiero hacer aquí un reparo a la doctora Diana y es que no creo que un escolta de la ONP que hizo parte del M-19 se pueda comparar con lo que significa el policía, con lo que significa el ejército, porque aquí también está el honor militar. Y yo creo que eso hay que rescatarlo, ¿no? Porque es que han defendido a Colombia, han hecho cosas por los ciudadanos para garantizar la seguridad del país y pues tristemente las personas que estuvieron en el M-19 dañaron incluso a familias colombianas, dañaron la vida de las personas y eso no se olvida. Además, una cosa, nosotros para hablar de reconciliación, que es algo totalmente válido, también tenemos que hablar de justicia, cómo ha sido la justicia con todas estas personas que sí pidieron perdón, pero cometieron delitos y delitos que son gravísimos y que hoy muchas personas quisieran saber dónde están los responsables y sobre todo muchos quisieran que tuvieran, pues que hubieran acudido a la justicia y que la justicia hubiese impartido decisiones importantes para estas personas. Y otra cosa antes de que termine así rápidamente, yo creo que debe tener mucho cuidado con lo que dice el presidente Álvaro Uribe Vélez. Si usted tiene conocimiento de conductas punibles que el presidente haya cometido, pues tiene que denunciarlas, porque en ningún momento el presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido judicializado por ninguno de los hechos que usted ha mencionado. Entonces yo le recomiendo que tenga cuidado. Porque tenga cuidado, porque no hay una sentencia, ninguna sentencia. La justicia jamás ha dicho absolutamente nada en la comisión de un delito del presidente Uribe. Y otra cosa, Uribe, mucho antes, el M-19 fue el que atentó contra la justicia en Colombia. Ahí no tenía nada que ver el presidente Uribe. Yo creo que el debate lo podemos superar y podemos zafar, digamos, esa sombra del uribismo porque eso es lo que les ha servido a ustedes para hacer política. Y realmente aquí hablemos de lo que es importante y lo que es principal, que es el honor de las fuerzas militares, el papel que ha jugado la policía, el ejército, y más en un día que conmemora algo representativo para las instituciones de Colombia. Bien, tengo que darle la réplica a Diana. Ya le doy la palabra al doctor Villamarín. Pero Diana, tiene la palabra para una réplica corta sobre este punto y poder avanzar. No, simplemente traes claridades para los televidentes que de pronto no entienden cómo funciona el fuero presidencial. Mientras Álvaro Uribe Vélez, y por eso es que se acaba el DAS, y acaban con esa institución que se dedicaba a la vigilancia, en su periodo de gobierno se dieron instrucciones para hacer seguimiento, perfilamiento y usar información para entregársela a organismos paramilitares que asesinaron posteriormente personas ligadas al movimiento social, defensoras y defensores de derechos humanos y también a políticos de izquierda. Prueba de eso es que esa entidad ya no existe. Y segundo, ¿por qué razón un presidente en ejercicio que comete semejantes crímenes no puede ser juzgado por eso? Porque ese periodo está cubierto por una cosa que se llama el fuero presidencial y por esa razón, por esos crímenes que fueron cometidos mientras él era presidente de Colombia, no puede ser investigado por ni la Corte Suprema de Justicia ni ser perseguido por la Fiscalía. Para que no se queden como, no, es que nunca lo juzgaron. Esa es la razón por la que nunca lo juzgaron. Ahora, eso no le borra la responsabilidad política que tiene él por esas actuaciones. Y esto se los ponía yo de relieve en este tema que es absolutamente importante porque la gente tiene que conocer el trasfondo de este tipo de condecoraciones. Es decir, estamos tan mal a veces, a veces estamos tan mal en este país que la policía y el ejército en sus miembros activos no podían ser los escoltas ni de políticos de izquierda ni de personas del movimiento social porque esa información terminaba en manos de grupos paramilitares que después los asesinaban. Y por esa razón, las personas que sí cumplían con los acuerdos de paz terminan en organismos de seguridad del Estado, siendo escoltas, personal de confianza. Hay unos, muchos casos que no llevan armas, por ejemplo, en esquemas de seguridad colectivos. Y ese trabajo que llevan haciendo 30 años es el que se condecora. Una persona que le cumplió al país y además, posteriormente, hizo una labor que yo sí difiero de la concejal Diago porque a mí me parece que la labor que hacen los escoltas no es una labor menor. Es poner la vida, póngase usted cualquier persona que tuviera una pareja o un familiar como escolta, es poner la vida en disposición de otro. Es una entrega absoluta de su vida, de su familia, de su proyecto de vida en el destino que es proteger la vida de un político, de un líder social, de cualquier tipo de persona. Y yo creo que las personas que prestan los servicios de escolta merecen el mayor respeto. Y es un honor también, como el de pertenecer seguramente a las fuerzas militares, estar en la policía, cosa que yo creo también que es un honor poderle servir al país desde ahí, si ese es su deseo. Sin embargo, no me parece menor la labor que hacen estas personas que es entregar su vida para cuidar la vida de otra persona. Entendido el punto, Diana. Bien, entonces, avanzamos con esta pregunta general que les hacía a todos, doctor Villamarín. ¿Su lectura inicial está de acuerdo o no con este tipo de condecoración? Además, por esa lectura como militar en retiro que tiene de este tipo de eventos. ¿Cómo lee usted esta condecoración? Bueno, gracias, John. Pero antes de seguir, le pido un favor, que cuando contestemos la pregunta, primero respetemos el tiempo de los demás y no repitamos aquí, porque esto es como la enésima vez que vengo a Cable Noticias, y siempre que viene alguien de la izquierda, se dedican a hablar mal de Uribe y del paramilitarismo, y no se centran en los temas que se están hablando. Pues lo que estamos hablando es de un problema de cómo se ideologiza la seguridad. Cómo se desvirtúa a la institución militar, cómo se utilizan elementos para tapar con escándalos, otros escándalos a los que nos tiene acostumbrado el desgobierno del señor Petro. Esa mentalidad perversa, esa mentalidad engañadora, y esa mentalidad de estar utilizando artilugios publicitarios con la seguridad nacional y con los miembros de la institución militar y policial, es la que le ha servido a él y tiene hasta el descaro de largarse para Panamá el 20 de julio y llegar tarde a la ceremonia muy mal vestido, muy mal presentado, y fuera de eso retirarse de la ceremonia, hacer un desplante a la Policía Nacional, y ahora esta otra de ayer. Entonces lo que busca es ideologizar la seguridad con su cuento de que estamos en la paz y que la unidad, la paz ya la hicieron con el M-19, una paz muy mal hecha. Los terroristas del M-19 ni pidieron perdón ni pagaron penas por lo que hicieron. Entonces concentremos en eso, que el día que diga que hagamos el debate sobre Uribe y los paramilitares, pues hablamos de eso, pero es que es demasiado aburridor que cada vez que viene una persona de la izquierda no la sino de eso, y de las víctimas y del movimiento social, y no permite avanzar, y además se toman la palabra y hablan hasta por los codos. Entonces eso le quita seriedad al debate. De otra medida, es que si quieren condecorar personas del M-19, no le hagas afrenta a la institución militar. Condecórenlos allá en una ceremonia privada, pero no en el día de la caza militar, que es cuando se exalta el servicio de los hombres y las mujeres de las fuerzas militares que están sirviendo al país, y mucho menos el día anterior a que se celebra cuando los terroristas del M-19 fueron a hacerle un favor al narcotráfico y asaltaron el Palacio de Justicia y entraron asesinando a policías, vigilantes, y le prendieron candela al Palacio para destruir los expedientes. Entonces creo que debemos centrarnos en lo fundamental. Ahora, si a ese nivel vamos, que el día que condecoran militares y policías condecoran también terroristas desmovilizados del M-19, entonces que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el mismo día que condecora a las personas que se destacan al servicio de la niñez, que llame a Lozada, a Lapia, a Timochenko, a la abortista Victoria Sandino, y a Garavito y los condecore todos también en defensa de la niñez, porque es que ya expresaron su deseo de que le van a servir al país. Entonces, como dice el dicho popular, cada loro tiene una estaca y nunca se logra apagar un incendio echándole gasolina. Bien, Manuel, quisiera preguntarle entonces su lectura. Usted además es también experto en temas de paz, de reconciliación. ¿Cómo explicarle desde su visión al televidente que este hecho tiene elementos de reconciliación y de paz? Escuchando estas voces distintas, que tienen lecturas transversalmente distintas y que muchas no le ven estos elementos de paz. Diana, explica ese hecho de reconciliación. Le pregunto su lectura. Sí, yo quiero exponer básicamente tres ideas fundamentales y gruesas. La primera es mi respaldo absoluto a esta clase de hechos. Lo leo como un gesto de reconciliación y de paz. Es muy valioso que quienes fueron combatientes de distintas fuerzas que en el pasado se enfrentaron, hoy estén del mismo lado, en la construcción de un país incluyente, de un país democrático, de un país pluralista. Y envía un mensaje muy potente de que es posible construir un país en unidad, que es posible salir de los antagonismos entre vencedores y vencidos, entre héroes y terroristas, y que podemos avanzar conjuntamente hacia una sociedad reconciliada y en paz. Combatientes además que suelen ser, independientemente del uniforme que usen, en el 95% de los casos, personas que no tuvieron acceso a oportunidades cuyos derechos fundamentales no fueron garantizados y que más que por voluntad propia, en muchos casos, tuvieron que tomar parte en la guerra por necesidades físicas. Lo segundo es dejar sentado que la realidad es bastante más compleja que una división simplista y reduccionista entre buenos y malos. Ni el M-19, ni ninguna de las exguerrillas, pues simplemente un grupo de terroristas y asesinos, ni las Fuerzas Armadas han sido absolutamente púlcaras y han defendido la democracia y los derechos de manera completamente entachada. Es paradójico que sectores que se indignan con estos hechos son quienes más se han opuesto a una rendición de cuentas exhaustiva de lo que sucedió en la guerra. Acá el país, para pasar página, y en eso concuerdo con otras intervenciones aquí, definitivamente merece conocer la verdad de lo ocurrido. Y esa verdad nos va a llevar impajaritablemente a esclarecer lo que acabo de decir, que esto no fue una confrontación de buenos y malos y que todos los actores del conflicto tienen que rendir cuentas exhaustivamente. Así como el M-19 tuvo unas responsabilidades en el desarrollo de este, también las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquí hay una disputa cultural, una disputa por la narrativa de lo que sucedió en el pasado y el proyecto de país que queremos construir en el futuro. Hay quienes insisten en el odio, en la estigmatización, en la exclusión, y hay quienes insisten, insistimos, en la reconciliación, en la paz, y sobre todo en el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas de todos los actores del conflicto, sean institucionales o hayan estado en la ilegalidad. Y finalmente, un tercer punto que me parece bastante preocupante, y es que hay un sector tradicional de poder que no termina de convencerse con la posibilidad de la paz, de la reincorporación y de la alternancia política. Básicamente comprende los acuerdos de paz como acuerdos de rendición en la que los otrora insurgentes entregan sus armas y punto final. Pueden gozar de algunos derechos, están dispuestos a abrir algunas puertas, aceptarlos, pero mientras mantengan esa historia prácticamente en la clandestinidad, oculta, y no pueda reivindicarse todas las razones por las cuales, en su momento, se empuñaron las armas para defender X o Y idea, que, insisto, en todo caso, ante la comisión de crímenes, deben siempre ser esclarecidas. Acá no podemos tampoco dejar de lado que el M-19 y en general toda la izquierda de los años 80 y 90, tanto la legal como la ilegal, fue perseguida, fue estigmatizada, fue asesinada y fue exterminada. Aquí ha sido demostrado la Unión Patriótica fue objeto de una persecución del Estado que llevó al exterminio total de un partido político. Con gestos como este, insisto, lo que estamos buscando, lo que se está buscando desde la institucionalidad, es poder superar esos hechos horrendos del pasado y construir un país más democrático e incluyente que nos lleva a nunca volver a repetir los hechos gravísimos que acontecieron en el pasado reciente y que, desafortunadamente, siguen sucediendo. Claro, pero, concejal Diago, entonces, expuestas las distintas perspectivas sobre este hecho como tal, quisiera que ahondáramos en el rol que están jugando las víctimas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia en todos estos hechos. Para usted, hay revictimización en este hecho, hay un versus entre humillación, lo mismo lo ponía el presidente Gustavo Petro en su trino, versus reconciliación. ¿Usted encuentra tal vez algún elemento de reconciliación? ¿Están esas partes haciendo ese evento y esa sincronía para que haya un evento de reconciliación como tal? ¿O simplemente es una condecoración unilateral? ¿Qué lectura hacemos frente al rol de las víctimas? ¿Qué es lo que nos debe importar? Claro que sí, yo creo que la reconciliación es algo que se hace bilateralmente, si no sería una imposición. Y usted vaya y pregúntele, ¿cuántas personas que perdieron sus familias? ¿Cuántas personas que vieron la tragedia en frente de sus ojos por la toma del Palacio de Justicia hoy están de acuerdo con este tipo de actitudes del presidente de la República y de su gobierno? Sin duda, el que da la vida por cualquier persona, pues eso es algo muy meritorio y los escoltas pues hacen un trabajo significativo por cuidar a las personas. Pero una cosa es una escolta de la UNP que ha tenido un pasado en la guerrilla, que ha tenido un pasado con misión de delitos y otra cosa es un policía y otra cosa es el personal del ejército, pero otra cosa muy distinta son las víctimas. Hoy nadie habla de las víctimas, hoy no las tienen en cuenta. Además, yo creo que el discurso de la izquierda es bastante contradictorio. ¿Y sabe por qué le digo esto, John? Porque si usted se da cuenta al presidente, cuando no le gustan las cosas, por ejemplo, los jóvenes, cuando gritan fuera Petro, entonces no los baja de asesinos. Entonces, ¿qué es reconciliación para el gobierno de Petro? ¿Qué es reconciliación para el presidente? ¿Qué es perdón para el presidente? Yo sí creo que aquí deben respetar a esas víctimas que han sido desconocidas, que tienen sed de justicia y que no ha llegado. Y me parece mal que quieran meter a todos como en el mismo concepto, me parece mal que quieran como decir, no, es que esto ya pasó y entonces porque cumplieron un acuerdo, que porque no volvieron a tomar las armas, entonces aquí nos vamos a abrazar todos y nada pasó. No, yo creo que las víctimas hoy deben tener un papel protagónico, que quieren justicia, que quieren reparación y que no la han visto. Bien, doctora Octavo, quiero ahondar precisamente en este rol de las víctimas, en toda esta polémica y precisamente quiero preguntarle por esa reflexión que han hecho varias voces, incluida la concejal Diago y el mismo teniente coronel Villamarín, en torno de que puede hacerse esta conmemoración a los exintegrantes del M-19, pero no era el momento ni el espacio adecuado y le pregunto entonces si hay algún tinte de revictimización hablando de militares al lado de los exintegrantes, hablando de víctimas del M-19 y de la toma y la retoma del Palacio de Justicia ahora desconmemorar esos 39 años de este hecho victimizante, de repente allí hay un error o no necesariamente. Yo creo que aquí hay una falsa preocupación de algunos sectores. Cuando uno lee las declaraciones de una de las víctimas del Palacio que se llama Pilar Navarrete y yo invito a las personas que ven este programa, que vean las entrevistas que ella ha elaborado en el marco de la conmemoración de la toma y la retoma del Palacio de Justicia exigiendo, entre otras, ¿cuál es la exigencia de las víctimas? Cuando se dice por parte de aquí de los compañeros panelistas, se nota que no las han leído, no han escuchado la voz de Pilar, no han escuchado la voz de las familiares y las familias, porque lo que hoy está pidiendo el movimiento de víctimas que sale del hecho del Palacio de Justicia es una cosa que a mí me parece fundamental para la verdad histórica del país, es la desclasificación de los archivos de inteligencia por parte del ejército colombiano sobre las operaciones que se llevaron a cabo ese día para conocer la verdad. ¿Por qué? Porque del Palacio de Justicia hay múltiples versiones, es más, el Estado colombiano en ese hecho está condenado por el papel del ejército en la retoma del Palacio de Justicia. Entonces, cuando uno escucha a una víctima como Pilar Navarrete que perdió a su familia hace 39 años, uno que ve con ella, ve un profundo dolor porque el Estado colombiano jamás ha dicho la verdad sobre lo que sucedió. Evidentemente, hay un hecho donde una organización que en ese momento era una organización ilegal entra a una institución del Estado y posteriormente se elabora un plan con el fin, hoy hay un exmilitar, un exmilitar, si no estoy malo, una persona de inteligencia afirmando en alguna de las revistas colombianas que también invito mucho a leer a los televidentes este tipo de entrevistas que se hacen en el marco de la conmemoración por dos razones, porque hoy se nos dice la intención de la retoma no era proteger a las personas que estaban dentro del Palacio de Justicia, sino quemar los expedientes judiciales que estaban dentro del Palacio y eso fue una orden dada desde el Ejército. Entonces, la verdad de pronto no es una sola, la verdad de pronto no está completa. Por eso nosotros, quienes somos parte de los organismos de derechos humanos, hemos insistido mucho en la necesidad de tres cosas fundamentales. Primero, el Estado colombiano si quiere llegar a una cesación del conflicto debe desclasificar los archivos de inteligencia usados ilegalmente para asesinar personas como defensores y defensoras de derechos humanos en distintos crímenes de lesa humanidad por los que está siendo juzgado en las Cortes Internacionales. En un segundo lugar, debe, se debe involucrar a terceros dentro de las investigaciones, que fue algo que no se permitió, por ejemplo, en el último acuerdo de paz. Es decir, hubo una estrategia jurídica para impedir que las empresas que financiaban estos grupos al margen de la ley pudiesen responder ante la justicia y tercero, un compromiso con la no repetición que tampoco está sucediendo. Entonces, la verdad, de pronto, lo que está pasando acá es que son indignaciones selectivas, las llamo yo, al ex coronel que yo siempre respetaré mucho, me da mucho temor la forma en la que se expresa de personas como nosotros por dos razones. Porque, si mi vida dependiera de él, yo de verdad quisiera que una persona que habla tan despectivamente de quienes somos de izquierda, somos defensores de derechos humanos, ejercemos nuestro derecho a ser política en el país donde nacimos, si una persona como esa que habla con tanto resquemor y con tanto, hasta podría decir asco de nosotros, yo quisiera que él me cuidara la vida, mis impuestos van para que una persona que piensa así de nosotros me cuide, si ese es un pensamiento predominante dentro de las Fuerzas Armadas, sin duda está mal, está mal porque podemos pensar ideológicamente diferente, yo pienso diametralmente distinto al ex coronel, pero eso no me hace a mí merecedora de perder la vida o de no tener justicia o de ser catalogada como una expresión mínima frente a su visión de vida que yo la respeto pero no la comparto, mucho más cuando son personas que yo insisto y este sí es el mensaje central que yo siempre quiero dar en estas discusiones, estas personas son pagas a través de nuestros impuestos, es decir, cuando yo pago mi renta al ex coronel le llega su pensión porque yo la pago esta persona de izquierda del movimiento social defensora de derechos humanos entonces usar este tipo de programas para expandir una narrativa estigmatizante evidentemente no es un camino a la paz. Diana, sobre ese punto vale la pena destacar y diferenciar el tema de la libertad de expresión que está ejerciendo aquí el teniente coronel retiro del doctor Villamarín frente al sentir de la fuerza pública porque vale la pena resaltar que la fuerza pública indistintamente de quien sea pues hace su deber de protección a cualquier ciudadano indistintamente de la orilla política para que no quede ese sentir en el aire pero el punto que mantiene Diana y que plantea y pone sobre la mesa es muy importante porque hablando de los reclamos y del sentir de las víctimas de la toma y la retoma del palacio de justicia hay reclamos flagrantes directos desde luego a la extinta guerrilla del M-19 pero también hay reclamos a la fuerza pública sin desconocer que aquí hay un acto terrorista flagrante del M-19 es decir así se debe calificar pero también hay reclamos del accionar de la fuerza pública sobre todo en la retoma del palacio entonces hablando del sentir de los roles de las víctimas de la toma y la retoma en honor a la verdad es importante ese punto que explicaba Diana pero quiero preguntarle doctor Villamarín precisamente por eso por el rol de las víctimas decía Diana que hay una preocupación selectiva o una falsa preocupación sobre el rol de las víctimas hablemos precisamente desde su lectura qué rol están jugando las víctimas de la toma y la retoma del palacio en toda esta polémica no pues claro que hay una preocupación selectiva porque es que la izquierda siempre lo ve así y la izquierda tiene siempre la razón sobre todo cuando no la tiene y cuando le dicen la verdad brincan y arman unos escándalos y por ejemplo la señora dice un poco de cosas que son irreales en Colombia no hay excoloneles no hay exgenerales ni los militares son los enemigos del pueblo son los que han entregado la vida porque nosotros sí hemos cargado el moral y nos hemos metido en el monte presidiendo delincuentes que son apadrinados por el partido comunista y yo nunca he visto a esos defensores de derechos humanos poner en contra la paridad del partido comunista por haber creado la FAN y los demás un posterroristas de igual manera tampoco es cierto de verdad yo solamente quisiera decir esto es que aquí se están haciendo unas aceleraciones que son legalmente muy complicadas porque el partido comunista hoy tiene pero Diana si quieres ya le doy unos minuticos para una réplica para el comentario suyo y dejemos terminar bien Diana siga doctor Villamarín adelante de verdad que es fastidioso tener contra el Tulio así resulta que la señora dice que los archivos de inteligencia donde se ordenaba asesinar eso es gravísimo y lo mismo que le dijo Diana ahora Diana Diago ahora pues muestre las pruebas si no se ponga a hablar cosas que no son por hablarlas y si hablamos de víctimas que ella dice yo quisiera invitarla a que localicen a la mamá del cabo Wilson López que estaba trabajando en ese tiempo en la escuela de ingenieros cuando ocurrió el asalto del palacio de justicia y por esa época este suboficial era hijo de la señora una señora muy humilde madre soltera que era la que le cocinaba la comida a los soldados y fue y habló con el comandante de la escuela y lo metieron a un curso y salió suboficial y por sus habilidades se quedó siendo miembro de un grupo antiexplosivos que tenía el ejército el M-19 en cabeza del señor Petro y otros bandidos asaltaron una sede bancaria en un municipio de La Sabana y dejaron unos explosivos y este muchacho que era el patrimonio que tenía esa señora era todo lo que tenía una mujer muy humilde vivía por allá en un barrio de los extramuros de Bogotá tratando de desactivar un explosivo murió y de esa víctima ¿quién habla? cuando Carroloco Pizarro hizo una emboscada salvaje ahí en Herrera Tolima y asesinó 13 militares y Boris y él los remataron a tiros porque ahí están este el caso táctico y este el expediente que cuenta de esas víctimas ¿quién habla? cuando el otro tipo que mantenía drogado que llamaba Alibardo Parro Arias que le decían Oscar se metió al batallón Cisneros y colocó una cantidad de explosivos con otros terroristas y asesinaron a unas personas ¿de eso quién habla? cuando hubo el asalto al municipio de Génova a Quindío y colocaron unos explosivos y asesinaron a un capitán que venía a reforzar a los policías que estaban siendo asediados ¿de eso quién habla? entonces si están hablando de víctimas no las sectoricemos como dice la señora Diana ni nos pongamos aquí a echarnos la culpa y a decir que los comunistas son lo mejor que ha habido sobre el planeta porque es que tan responsable es la descompuesta derecha que ha desgobernado a Colombia como el Partido Comunista y otra aclaración el incendio no lo provocó el ejército porque el ejército entró a sacar a los bandidos que estaban disparando desde adentro fueron ellos los que le prendieron candela a los expedientes para evitar el acceso de los militares entonces y le prendieron candela porque le estaban haciendo un favor a Pablo Escobar ¿por qué no cuentan eso? ¿cuál es la resistencia a reconocer si es que están hablando de verdad que en Colombia han ocurrido estas cosas? entonces nosotros no nos oponemos a que se destape la verdad y a quien le caiga el guante que se lo planta eso lo hemos dicho aquí varias veces y yo no pero también hay que decir que hay que decir quiénes son los actores y los autores de estos hechos y no mirar como dice la señora Diana desde una sola perspectiva y lo mismo decir que se sienta insegura con los soldados cuando la cuidan que porque es que esa es una doctrina no, es que al soldado le enseñan a querer la patria a amarla y a defenderla y cuando a un militar o a un policial le dan una condecoración la recibimos como un reconocimiento al deber cumplido y no como una oportunidad politiquera para que el presidente de turno haga demagogia y hable de una paz falsa que lo único que ha conducido es a que el país esté en una desazón terrible y que cada vez más polarizados por el cuento de la paz total bien, ya le doy la palabra al doctor Manuel Garzón pero Diana tiene la palabra precisamente para su réplica sus comentarios sobre lo que se ha dicho aquí en este programa lo primero tiene que ver con los televidentes porque esta persona hace un comentario que es muy peligroso el partido comunista colombiano está reconocido con su personería jurídica como un partido legítimo y sus militantes tienen todo el derecho a ejercer vivir opinar como lo hacen las personas del centro democrático como lo hago yo desde el polo democrático o como cualquier otro tipo de persona estos comentarios que avanzan en la estigmatización a una persona por su ideología porque escogió ser comunista porque quiere serlo no deberían ser una excusa para culparlo de la guerra y el terrorismo en este país porque esa es una explicación muy simple es una explicación muy simple que le conviene a algunos algunos sectores finalmente sobre la instrumentalización a las víctimas que en este caso vuelve a pasar hay una víctima que básicamente está solicitando al presidente Petro ella se llama Elena Urán Elena Urán es víctima del Palacio de Justicia y básicamente lo que está solicitando es lo que les comenté en una primera intervención la desclasificación de los archivos ¿por qué? porque hay información sobre el intento o el asesinato selectivo a algunos magistrados a algunos miembros del área judicial no por parte de la N19 sino por orden del ejército colombiano y lo que piden las víctimas que los ciudadanos que nos ven hoy pueden entrar a Google y buscar lo que están solicitando víctimas como Pilar Navarrete como Elena Urán ¿qué piden? piden al Estado colombiano un compromiso con la desclasificación de archivos de inteligencia para poder conocer la verdad para poder conocer quiénes fueron los responsables y cuál era el móvil de esos asesinatos entonces yo creo que a las víctimas también hay que respetarlas y no usarlas y en este caso lo que las víctimas de este caso están pidiendo es desclasificación de archivos si al ex coronel no le parece que las víctimas pidan eso pues realmente evidentemente le falta conocer el dolor que ellos han sufrido durante más de 30 años bien comentario rápido aquí me pide la palabra la concejal Diago porque debo darle la palabra al doctor Manuel Garzón y nos queda poco tiempo adelante la verdad me preocupa mucho digamos como estas posturas de aquí de la panelista Diana ¿en qué sentido? yo creo que para nadie es un secreto que aquí generaron mucho dolor mucho dolor y yo se siento que el discurso que se quiere manejar o el mensaje que se pretende enviar a la ciudadanía es que no ya se portaron bien entonces ya nos olvidamos no en la policía en el ejército también hubo víctimas también hubo víctimas y ahora ustedes gobiernan entonces en dos años de gobierno ¿qué ha hecho Gustavo Petro para esclarecer los hechos como dice la panelista Diana ¿qué ha hecho? porque es que ya ustedes tienen las posibilidades de darle claridad al país y más una persona que fue del grupo M19 no han hecho absolutamente nada y yo sí creo que han manoseado las víctimas han manoseado tanto las víctimas que ni siquiera el presidente de la república cuando se estaba conmemorando el acto de las víctimas de la UNEP ni siquiera apareció entonces yo creo que aquí debe haber coherencia y ahora usted habla de la señora Elena Urán que fue hija de un magistrado que falleció bueno que mataron en la toma al palacio de justicia yo le quiero decir que la señora Elena Urán ha criticado muchas veces al presidente Gustavo Petro por ondear la bandera del M19 como si fuera un gran logro del M19 lo que pasó en Colombia y no lo es no lo es no lo es el que delinque el que le hace daño a Colombia eso tiene que ser reprochable desde cualquier punto de vista que después se arrepientan perfecto pero lo que pasó en Colombia es gravísimo generó dolor y eso no se puede tapar con un dedo bien Manuel quisiera preguntarle precisamente por este tema que le pregunté a Diana a la concejal Diago y al doctor Villamarín sobre el rol de las víctimas usted nos ahondaba en su intervención inicial un poco en ese sentir pero expliquemos ese sentir de las víctimas y en esos reclamos al lado aislado tanto a los exintegrantes del M19 como al gobierno colombiano y a la fuerza pública pero además también quiero trasladarle esa reflexión Manuel que le hacía a Diana Otavo precisamente sobre la forma que en este caso puede importar mucho será que de repente en un evento aislado de este de la celebración de la conmemoración no quiero decir que sea un evento privado cerrado que nadie vea no en un evento público pero aislado al margen de esta conmemoración este tema no se hubiese acrecentado y la polémica no se hubiese generado Manuel bueno respondo de tres maneras la primera aquí no voy a opinar ni a especular ni a hacer conjeturas voy a hablar con hechos de sentencias ejecutoriadas en firme tanto por autoridades colombianas como por la corte interamericana de derechos humanos yo iba a hablar a mis dos interlocutores el coronel en retiro y la concejal y uno llegaría a la conclusión de que las víctimas del palacio fueron exclusivamente las víctimas del M19 cuando eso es absolutamente falso el estado colombiano fue condenado por la corte interamericana de derechos humanos por su responsabilidad la responsabilidad del estado en cabeza de las fuerzas militares en cabeza del ejército por haber sido también por haber causado víctimas los desaparecidos y los asesinados en condiciones de indefensión tanto guerrilleros que fueron rendidos en medio de combates como personas civiles y magistrados funcionarios de la justicia que absolutamente nada tenían que ver en esas hostilidades y que fueron ejecutados masacrados torturados desaparecidos por la fuerza pública sobre eso no hay duda alguna y debería tenerse la grandeza de reconocer que esos son hechos no lo peleen conmigo peleenlo con la corte interamericana de derechos humanos quizás se intentará estigmatizar que también son organismos del comunismo internacional o quien sabe que teorías pero son órganos multilaterales reconocidos por la comunidad internacional que han condenado al estado por estos hechos a nivel interno también los generales Iván Ramírez el general Jesús Armando Arias Cabrales y otros varios oficiales que tomaron acciones dentro de estos hechos terroristas por parte del estado de Colombia fueron condenados por su responsabilidad en la desaparición forzada y el asesinato de varias personas insisto estas no son opiniones personales no son hechos otra segunda opinión aquí también parece que quisiera venderse la idea de que el presidente Gustavo Petro es un enemigo de la fuerza pública y también voy a rebatirlo con hechos y no con opiniones en desarrollo de este gobierno volvió a aprobarse la mesada 14 que había sido suspendida para los miembros del ministerio de defensa se aprobó también como alternativa al servicio militar obligatorio la prestación del servicio social para la paz para que los jóvenes que quieran voluntariamente ingresar al ejército puedan hacerlo pero no se les obliga a ello y tengan una alternativa para el servicio social para la paz adicionalmente hubo un aumento en la bonificación tanto para los jóvenes que prestan su servicio militar ya no obligatorio sino voluntario como para los soldados regulares se aprobó además también una ley que facilita el ingreso y la permanencia el cambio de categoría al interior de la policía nacional para que quienes entren como patrulleros algún día puedan llegar a ser coroneles también generales y por qué no directores de la policía se está en moda de que en el ejército nacional también ocurra esto y cualquier persona que por vocación de servicio ingrese siendo soldado no regular siendo suboficial pueda llegar a sendera oficial y por qué no dirigir las tropas de la institución a la cual decidió pertenecer este gobierno además le ha devuelto la legitimidad a la fuerza pública la fuerza pública ha retomado los índices de favorabilidad porque ya no es una fuerza pública que ataca civiles inernes que ataca manifestantes que expresan y manifiestan sus derechos y su libertad de expresión en las calles no ha vuelto a ver ni un lesionado ni un asesinado mutilado en el marco de las movilizaciones legítimas que hace hoy en día la oposición y que este gobierno ha garantizado absolutamente y eso ha redundado en que la gente sienta más aprecio por las fuerzas de seguridad del estado que nunca más pueden o podrán volver a empuñar las armas y la confianza que se le dieron para usarla en contra de la ciudadanía a la que juraron proteger y finalmente Manuel rápidamente me quedo sin tiempo perdón la interrupción 10 segunditos por favor para redundar si que reivindico como un hecho valioso que en un mismo acto se condecore ya no a ex guerrilleros veámoslo a personas que prestan un servicio de seguridad del estado al lado de personas que también prestan un servicio de seguridad del estado y que tuvieron pasados diferentes debemos superar esa dicotomía entre ex guerrilleros y soldados cuando ha habido una reincorporación totalmente a la sociedad y hoy están del mismo lado defendiendo la institucionalidad y protegiendo la vida de defensores y defensoras bajar la guardia en esto y tender puentes de reconciliación mediante actos simbólicos como esto tiene un enorme valor cultural simbólico y social perdón ahí la interrupción constante Manuel pero el tiempo se nos acaba pero yo creo que precisamente la promesa está cumplida distintas versiones distintas perspectivas de esta polémica la condecoración que hizo el presidente Gustavo Petro a ex integrantes del M19 que hoy hacen parte de su esquema de seguridad agradecemos a nuestros invitados especiales no tengo tiempo para despedirlos individualmente pero gracias a Diana Diago concejal de Bogotá por el Centro Democrático a Diana VIII ejecutiva nacional del Polo Democrático a Luis Alberto Villamarín analista experto en geopolítica en defensa además teniente coronel en retiro y a Manuel Garzón abogado defensor de derechos humanos y asesor político a todos mil gracias por esas perspectivas y a ustedes también mil gracias por la sintonía por siempre preferirnos esto fue la otra cara de la moneda de cable noticias siga con nuestra programación hasta pronto ¡Gracias!